No sé si estáis oyendo eso Pero yo estaba grabando Y... 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 Y voy a cambiar el tema radicalmente del vídeo que iba a grabar Por este nuevo ¡Voila! Mira, sabéis que me encanta hacer vídeos quejándome Y este lo necesitaba Y no sabía que lo necesitaba Y esto va a ser el mejor improblog de la historia Porque lo vais a escuchar durante todo el vídeo Muy probablemente Dentro click Acaban de meter una puta hormigonera En el puto patio Que me cago en Dios, me cago O sea, perdón Pero... ¿Hola? Hola, que no cabe Que te vas a llevar mi aire acondicionado para adelante Por favor, socorro Hola Y para dentro que va En fin En fin Acaban de meter una puta hormigonera en el patio de luces común De todos los vecinos Todos los vecinos Vale Os explico Hay una vecina o un vecino No sé lo que es Que está enfrente Que vive en la parte de enfrente O sea, su cochera da a la mía Que lleva de obras como Fácilmente Dos meses Dos, tres meses de obras Obras intermitentes Que está haciendo Pues no sé Se está creando un palacio O está construyendo un país nuevo en su cochera Y ha decidido construirlo en momentos adecuados En momentos en los que para nada va a molestar al resto de vecinos Porque es que, o sea, no lo soporto más He pasado mi época de exámenes con esto Vale Con esto Y es maravilloso Lo he puesto en Twitter alguna vez Y es maravilloso Porque llevan como dos o tres meses Y solo Solo continúan las obras Durante la siesta Y los fines de semana De Siete de la mañana A Diez de la mañana Y luego continúan en la siesta otra vez Por favor Por favor Socorro Socorro Llevo así O sea, no me dejan dormir la siesta Un montón de días Pero es que ya te digo Han empezado hoy Y llevaban tres días sin obras Y hace tres días estaban otra vez Y así Y no lo entiendo Y estoy gritando mucho Pero es que estoy súper encendido ahora mismo O sea Me han cortado el vídeo No puedo grabar sin que Sin que se oiga la obra de fondo Que no sé cómo han metido eso ahí dentro Que no cabe Yo siempre 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 99,9% de las veces Grabo mis vídeos Durante la siesta Porque es cuando todo está tranquilo Yo no molesto a nadie Y nadie me molesta a mí Pero ahora Aparece la maravillosa hormigonera De los vecinos Que vecinos Si me estáis viendo así Aquí ahora mismo Por favor Me gustaría que me dierais Una explicación De por qué Está sucediendo esto Por qué Esta intermitencia En horas Tan intempestivas Socorro ¿Hay alguna razón? Cobran las horas Los albañiles más baratas Si las haces A estas horas Y por qué una hormigonera Lo mejor de todo Por qué Una hormigonera ¿Qué estás haciendo? ¿Has cavado? ¿Has hecho un parking subterráneo? Dejadme en los comentarios ¿Qué creéis que están haciendo mis vecinos Durante Mil años Aquí En Pues es Es que no tiene que ser rentable Trabajar dos horas Parar Y seguir dentro de cinco días Espero que me inviten Cuando acaben las obras Pues nada Esta es mi videoqueja No sé quiénes son esos vecinos Necesito consejo ¿Qué hago? ¿Pongo una bomba En la cochera No porque tendrían que Hacer obras Otra vez Para reconstruirlo todo ¿Cuál hagas? Todavía grabo mi muerte aquí ¿Eh? Seguro que está entrando Del aire acondicionado Mira como me hagan apagar el aire Que me estoy muriendo de calor Vale Acabo de inspeccionar Y Real Ha cambiado la luz Bueno Da igual Real Que han quitado el suelo Y han excavado Y hay como Del nivel del suelo A su cochera O sea Al suelo de su cochera Hay como Un trozo de Un metro o dos O sea ¿Para qué? Y claro Ahora están echando el hormigón No sé si es que Tenían que tapar Algún cadáver Mis vecinos son asesinos Puede ser Pregunto Bueno Pues ya me he desahogado Si os ha gustado este video Dadle a like Si no también Compartidlo por todo el mundo Suscribíos a este Mi maravilloso canal Donde voy a enfadarme Todas las veces Que haga falta Porque Voy a denunciarlos ¿Es que estoy por denunciarlos? Pues hasta adiós Vámonos Vámonos ¡Vámonos Vámonos 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 Gracias por ver el video.